La depresión es una pandemia silenciosa. En México, más de 19 millones de personas sufren algún tipo de depresión. Esto significa que 15 de cada 100 habitantes la padece y algunos pueden vivir hasta 15 años con este trastorno sin saberlo. Aunque no se conocen las causas exactas que la provocan, la correlación entre factores biológicos, psicológicos y sociales suelen contribuir a la aparición de este tipo de afectaciones. La depresión puede perjudicar a cualquier grupo de edad sin importar su condición social. Los niños, adolescentes y personas adultas mayores de 65 años son quienes más se ven afectadas. Tan solo en México, casi 6 millones de menores de edad sufren depresión por factores como la violencia, carencias económicas, cambio de vida, entre otros. Además, en el periodo 2019-2021 se presentó un incremento del 15% en los casos de suicidio a nivel nacional, por lo que se estima que para el año 2030 los problemas de salud mental sean la primera causa de discapacidad. Ante este panorama, cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el objetivo de sensibilizar, orientar y prevenir este padecimiento, así como eliminar los mitos alrededor de las enfermedades mentales y la crítica social de acudir con un especialista de salud mental. Soy Cintia López, yo influyo.